Si tú te danzas me trancha Si tú te inquietas me inquieto Si tú me aprietas te aprieto Si tú me aflojas te aflojo Así es que arriba me atojo Con respeto y sin respeto Con respeto y sin respeto ¿Para qué tanto alboroto? Me parece que te noto que estás demasiado inquieto Yo puedo cantar el reto, puedo bailar y correr Y aunque no lo quieras ver por tus formas caprichosas Yo puedo hacer muchas cosas que tú no puedes hacer Yo puedo hacer todavía lo que tú puedas hacer Yo puedo hacer todavía lo que tú puedas hacer Tú no te puedes beber ni una cervecita fría Pero me bebo, putía Una botella de ron ¿Qué va? Tú bailas el son cuando te tomas torrones En vez de con pantalones, con chancleta y camisón Con chancleta y camisón Una larga camisita Se la pone y se la quita Igual que zapito y puro No sigas la discusión No difames más, mi hombre Tú tienes la sangre fría Si tú lo quieres saber, pregúntale a mi mujer Lo que tú haces todavía Lo que yo hago todavía Porque yo reconocí Que el pueblo con esa clase de controversia Se divertía más Que con una controversia seria, lírica, filosófica Se divertía más con esa clase de controversia En la que Adolfo usaba el chiste La picardía La jarana, la jocosidad Claro, en ese momento que nosotros estamos improvisando Yo me he violentado Sí, es verdad Porque eso es exactamente igual Que una pelea de bolseo amateur Los goceadores son amigos, son hermanos Pero los dos quieren ganar Y pelean para ganar Y hacen el esfuerzo cada uno Para ganar Aunque el otro sea su hermano Y así sucedía con nosotros en esa controversia Nos apreciamos mucho Adolfo y yo Pero en ese momento de la controversia Los dos queríamos superar al otro ¿Qué es lo que haces en tu casa? Friego Plancho Lavo ropa E invitas alguna copa a un amigo cuando pasa Aunque la tires a guasa Yo me la bebo a mi modo Ya tú no empinas el codo Y no sé por qué será Pero pienso que tú ya te retiraste de todo Lo que yo no puedo trabajar ya es Improvisando La improvisación se me pierde Parece que hay algo débil ya en mi cerebro Y yo lo he notado Y por eso es que Me he recogido Al rincón del retiro De la jubilación Esto es algo que se lleva en la sangre Y a mí me parece que Alejarse definitivamente De un género que uno ha cultivado Durante tantísimos años No es nada fácil Para mí no fue fácil Incluso tuve unos meses Jubilado y no me adapté Devolví la chequera Y empecé a trabajar normalmente Yo estoy jubilado Sí, pero retirado no Yo estoy jubilado Sí, pero retirado no ¿Y a ti qué te sucedió? Que me jubilé y volví Pero volviste sin mí Claro, para mí tormento No sabes cuánto lo siento Mal lo siento yo cantor Que es el único dolor Que tengo en este momento Yo diría que Cuando se escriba la historia De la décima Hay que mencionar a Justo En un primer plano Porque Justo indiscutiblemente Que ha hecho muchos aportes Pero muchos aportes A la décima campesina Adolfo es un gran cubano Revolucionario entero Y polemista certero Frente a frente Y mano a mano Es decente Y es humano Y es internacionalista Y como que está en la lista De los que más han luchado Es un miembro destacado Del partido comunista Tú quieres que yo también Devuelva el retiro mío Ándale Embúllate tío Y móntate en ese tren Ya me cayó Comejen ¿En qué lugar? En los huesos En el pecho Y en los cestos Es una calamidad Ni su esposa Ni su esposa caridad Los revive con sus besos Estamos peleando duro Del trabajo en mil batallas Para que no tenga fallas La sociedad del futuro No quedará nada oscuro Ni en el llano Ni en la sierra Porque están Como en la guerra Luchando para vencer El obrero en el taller Y el campesino en la tierra Entonces ya me despido Mi apenas la despedida Porque mientras exista vida El hombre no está vencido Que me perdones te pido Y no apabulles la inercia Que me aplasta y que me tercia Claro que yo te comprendo Quizás estemos haciendo La última controversia Y no apabulles la inercia